El Ankylosaurus Magniventris estaba cubierto por duras placas óseas que ofrecían una excelente protección contra los depredadores más imponentes. Estos dinosaurios eran los tanques de la prehistoria. Filas de púas recorrían el cuerpo del Ankylosaurus y su impresionante sistema defensivo se completaba con unos pequeños cuernos que adornaban su cabeza. Para hallar un punto débil, los depredadores tenían que voltear a este chaparro cuadrupeo y exponiendo así su desprotegido vientre. Pero se cree que voltearlo habría sido bastante difícil, por no decir casi imposible para los terópodos. Las características placas del Ankylosaurus no solo servían para desviar los golpes, ya que también podían usarse como arma. En el extremo de la cola tenía varias placas fundidas entre sí, que sostenía en alto mediante vértebras de la cola fusionadas. Esta cola con forma de mazo podía impactar con gran potencia, por lo que actuaba como excelente medida disuasoria frente a depredadores potenciales. ¿Recuerdas que en el video anterior te mencioné que el Ankylosaurus tenía una poderosa arma secreta? Te dejo ese video aquí si no lo has visto. Me estaba refiriendo al mazo caudal. Se trataba de una protuberancia al final de su cola, con la que podía golpear a sus enemigos. Los especímenes encontrados por Brown están expuestos en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Además, en Canadá, en el Museo Canadiense de Naturaleza, está exhibido el cráneo más grande hallado. Este resto también fue hallado en Alberta en 1947, aunque esta vez el descubrimiento corrió a cargo de Charles Morteramesterberg. Características del Ankylosaurus. Su longitud era entre 8 y 9 metros aproximadamente, altura 1.80, peso entre 5 y 6 toneladas. Como ves, su longitud oscilaba entre los 9 metros. Si pusiéramos al Ankylosaurus en una báscula, nos diría que pesa cerca de 6 toneladas. Esto le convierte en el ankylosaurido más grande que se conoce. Para que te hagas una idea, un elefante africano pesa entre 6 y 7 toneladas. Sin embargo, una reconstrucción hecha en función basada al cráneo más grande hallado, el descubierto en Canadá por Sterberg, sugiere un tamaño bastante menor, unos 6.25 metros de largo y 1.5 metros de ancho. Este dinosaurio era cuadrúpedo. Su cuerpo era bajo y bastante ancho, por eso también recuerda a un tanque. Dentro de lo bajo que era, sus patas traseras eran más largas que las delanteras. Ya que nunca se ha hallado una extremidad completa suya, se cree que tenía 5 dedos en cada pata, aunque no hay una certeza total de esto. Se apunta a esta posibilidad porque otros ankylosauridos los tenían. Su cabeza tenía forma de triángulo y era más ancha que larga. Una cuestión bastante característica de este dinosaurio son sus dientes. Son muy peculiares dado su pequeño tamaño. A pesar de ser el ankylosaurido más grande, proporcionalmente sus dientes son los más pequeños. Una armadura a prueba de balas. No obstante, lo más característico del ankylosaurus es su armadura ósea. Desde la cabeza hasta la cola, este dinosaurio estaba cubierto por placas de hueso soldadas. Estas placas, organizadas una detrás de otra, en línea horizontal, van cubriendo todo su cuerpo, también los laterales del cuerpo y la cabeza. De esta manera tenía la cabeza muy bien protegida. Estas placas, denominadas osteodermos, tenían distintos tamaños y se podían ir adaptando a las distintas zonas del animal. De hecho, para mejorar su defensa, algunos de estos osteodermos tenían formas de bolas. Estas bolas se ubicaban entre las grandes placas para reforzar la estructura de la armadura. Así se volvía más compacta y más difícil de quebrar. Otro punto que reforzaba esa forma maciza y rígida, era que los huesos del cráneo y de otras partes del cuerpo también estaban fusionados. Para reforzar todavía más la seguridad defensiva de la armadura, toda ella estaba rematada con púas y bultos afilados. Al igual que en el cuerpo, su cabeza estaba reforzada por cuatro cuernos. Toda su coraza estaba recubierta con una gruesa capa de queratina. Este material es con el que están hechas tus uñas. Este tipo de armadura todavía se puede observar en algunos animales modernos. Por ejemplo, en cocodrilos, armadillos y en algún tipo de lagarto. Otra cuestión curiosa, pero esta vez de su hermano, euplocéfalos, son sus ojos. Estos también estaban cubiertos o protegidos por osteodermos. El mazo caudal, el arma secreta del anquilosaurus. Este mazo se formaba en la parte final de su cola. Su origen se debe a la fusión de las últimas vértebras caudales. Uno de los descubrimientos que apuntó que podía usar esta masa como arma, fue cuando hallaron tendones en ella. Esto evidenciaba que podía balancearla para así, con el impulso, tener más fuerza. ¿Cómo se comportaba este anquilosaurido? El anquilosaurus era un animal solitario, ya que gracias a su coraza no tenía miedo a los depredadores. Sin embargo, sí que se reunían una vez al año para el apareamiento. Los machos luchaban entre ellos con los mazos caudales, hasta que uno de los dos se retiraba. También se dice que además de para combatir, el tamaño del mazo caudal podía servir para atraer a las hembras. Aún no se sabe todo sobre este fascinante espécimen, pero esperemos que futuros descubrimientos y estudios, nos revelen más acerca de su comportamiento, anatomía y demás cosas. Y así traeremos ese conocimiento a estos videos. Y ya sabes, el mejor me gusta que me puedes dar, es compartir este contenido, para que sigamos creciendo aquí y en las demás redes antisociales. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!